La última vez que decidimos ver la realidad de nuestra unión Mi corazón no suspiró, debes saber que esto ya terminó Que ya no hay vuelta atrás, no way, que está disuelto nena es ley Las veces que te busqué para no encontrarte después y ahora es tu voz pidiéndome Ya no hay vuelta atrás, solo da ser impar La convivencia es combustión en pie, no digas que no te avisé Y claro que no hay dos sin tres, fuimos tejiendo entre los dos la red Que sin querer no se volvió, que en un infierno terminó Las veces que te busqué para no encontrarte después y ahora es tu voz pidiéndome Ya no hay vuelta atrás, solo da ser impar Ya no hay vuelta atrás, solo da ser impar Ya no hay vuelta atrás, solo da ser impar Ya no hay vuelta atrás, solo da ser impar Ya no hay vuelta atrás, solo da ser impar ¡Suscríbete al canal!